¡Suscríbete! ¡Vaya! Parece que estoy viendo una película de Disney. Es como una escena de la fea y la bestia. Ay, Yona, hoy me siento como una bailarina del lago de los cisnes. Más bien parece una bailarina del charco de los cernícalos. ¡Asinta, para ya! Yona, no me pare, ahora que estoy feliz. ¡Asinta, baja de los mundos de Yupi! Hazme el favor, que hoy no tengo yo el día para eso. ¡No me pare, Yona, que estoy feliz! ¡Asinta, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya, ya! ¡Entre uno y otro no vamos a destrozar la casa! ¡Y a los músicos también! ¡Ay, Yona, de verdad! ¡Qué feliz que soy! Y Don Quijote cabalgaba por la casa de Yona, atacando los molinillos de café. ¡Yona! ¡Llámame Sancho! ¡Ay, Yona, no es verdad! ¡Ángel de amor, que en esta apartada orilla, más clara la luna brilla y se respira mejor! ¡No, Yona, en serio! ¡Ay, no le parece que hoy ya sea un día estupendo! ¡Sí, una calima más bonita! ¡Respiras y se te llena el corazón de tierra! ¡Pues hoy para mí el cielo se ha teñido de mil colores! ¡Y esta mañana unos pajaritos se acercaron cantando a mi ventana y me despertaron así! ¡Mmm, pero no te habías estado fumando las compresas! ¡No, Yona, hoy me he bebido la vida de un trago! ¡Yo creo que has bebido una botella de coña! ¡No, Yona, algo mejor! ¡La de whisky! ¡No, Yona, es que anoche al fin lo hice! ¿Qué hiciste a qué? ¡Que hice el amor con Chano! ¡Repíteme eso! ¡Que hice el amor con Chano! ¿Estás segura, Sin? ¡Claro, Yona! ¡Fue increíble! ¿Y tanto? ¿Ni yo me lo creo? ¿Por qué no, Yona? Al fin y el cabo Chano y yo somos marido y mujer y los maridos y las mujeres hacen el amor. No, los maridos y las mujeres lo que hacen es discutir. Bueno, pero también hacen el amor. ¿O me va a decir usted que nunca hizo el amor con su marido? ¡Pues claro! ¿Tú te crees que el chiquillo mío me lo encontré una mañana en el podio de la cocina? Pues yo también ya hice el amor con Chano. Y ahora soy una mujer nueva. Pues te pareces bastante a la vieja. ¡Pero bastante! Ahora sí, Yona, ahora sí. ¡Que soy completa! ¿Y antes qué? ¿Te faltaba una pierna, huergo? No, Yona, pero hasta que uno no hace el amor. ¿Qué? Pues que no es una mujer. ¿Y qué? ¿Es un perro? No, Yona, pero cuando se hace el amor, pues es más mujer. ¿Por qué? ¿Te salen tres pechos, acaso? La gente es muy ignorante en eso. Mírame a mí, que sin hacerlo, ¿soy feliz? ¿O no me ves feliz tú a mí? No, Chano. Pero bueno, vamos a dejar tu tema y concentrémonos en mí. Que yo sí, yo sí que estoy feliz, Yona. Mira, pues todo como en un sueño, toda la noche, ahí, haciendo el amor sin parar. ¿Tú estás segura de eso, Asilada? Claro que estoy segura, Yona. ¿Por qué lo dices? Porque antes hablé con Chano y... Yo no hablo con Chano. ¿Y qué le dijo, Yona? Que había sido maravilloso, irrepetible. Que no se acordaba de nada. ¿Que no se acordaba de nada? Sí. Se bebió la leche con el gofio, se le cerraron los ojos y ya no se acordaba de nada. ¿Y qué más? Que al despertar esta mañana estabas durmiendo a su lado. ¿Y no le dijo nada más? Sí. El que yo no... ¡Que roncas! No, yo no ronco, yo respiro fuerte. Asilada, ¿tú drogaste a Chano? ¿Yo? Mira, 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 yo, 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 yo. ¡Hasilada! Mira, 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 yo, 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 tío. ¡Hasilada! Ay, Yona, es que no había manera de que se ajustara conmigo. Entonces le puse unos somníferos en la leche con gofio. Mira, 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 a este, mira, a esta. Tú no puedes ir por ahí durmiendo a la gente para que haga lo que quiere. Imagínate que yo le pongo somníferos a Kevin Cornell para que se esté quieto. ¿Te sobraron algunas? Chona ¿Hay más? ¿Hay más? Sí Resulta que ya no, no Se lo bebió todo ¿Y? ¿Y? Ay, que no me puedo resistir, Chona Ya sabe usted lo que me gusta La leche con gozo, ¿eh? Y las truchas de batata Y los churros de pescado Y el pan con ajo Si no hay más que verte Bueno, el caso es que me bebí La leche que él dejó Pero tú no le pusiste sonífero Exacto, por eso ¿Qué? Yo tampoco me acuerdo de nada ¿Y entonces cómo sabes Que hiciste el amor con Chano Si también estaba drogada? Chona, porque eso se siente Eso es una situación interna Yo lo siento aquí Sí, a ver si se te cortó la leche Y lo que tiene son gases No, Chona Yo no tengo que hacer Yo anoche hice el amor con Chano Ay Ay, ay, ay Chona Chona Tengo que tomarme la píldora del día después Jacinta, yo creo que estás corriendo demasiado No, no, Chana Donde tengo que ir corriendo Es a la farmacia Jacinta, Jacinta No te preocupes, Chona Ten cuidado Que me va a destrozar la casa No te preocupes, Chona Está todo controlado Ay, ay Ay Chona Se me quedó el balde en la cabeza Déjatelo Que seguro que te favorece ay Peh Si Se me quedó lo que me manda CC por Antarctica Films Argentina